llegamos a un lugar donde vamos a el mismo lugar el mismo lugar el mismo lugar de siempre donde vamos a estar un rato aquí pues siempre con los vídeos y vamos a tener un encuentro de un encuentro juvenil de convivio un encuentro de convivio es que como ya no le llamamos convivio encuentro de amistades encuentro de amistades porque unos muchachos por ahí desde hace unos varios días querían estar con nosotros en unos vídeos de que querían pues tipo de juego y música también pues entonces yo les dije en cualquier rato entonces llegó la hora de que estamos esperando los muchachos no se pierden el video porque no les vamos a decir que no son y también un caldo de cangreve van a venir bichas o bichos? viene revuelto el bolado solo me conozco el líder pero dicen que vienen unas hipotas allí que dicen que los van a sacar a bailar a ustedes yo no bailo es porque este es el único con caldo que baila ya ah pues bien y entonces vamos a hacer unos videos y también ahí es participa este amigo ahí que nos mandó para el caldo como se llama se llama amigo amigo el vino creo que el año pasado vino y se admiró de un para que os pongan que el canal es bajo y me hizo este comentario de este canal que ahora quiere xr200 xr200 ya hemos convivido con ellos asi este asi aqui en el lugar si pero en camaras no compartiendo camaras todavía entonces hay saludos a Milton Valles Milton Valles que mandó para el caldo saludos Milton ya más ratito lo vamos a saludar ahí me dijo que le cantaran el parrandero también le gusta la vamos a aventar la vamos a aventar ahí el parrandero entonces el caldo es pechuga de camarón a la plancha pechuga de sapo eh y una pierna de cangrejo y unos dos torditos asados asi que estamos esperando aqui bueno vamos a hacer unos juegos no se lo pierdan porque dentro del desarrollo del convivio vamos a hacer esos juegos con ellos 3 juegos dinamica podemos decir ahi donde van a participar vamos a partir del mixto entre ellos pero diga me van a dar premio o no? pues espera que haya por ahi algún premio y ahora que hay un premio para que eso motiva o eso? ya me ha abierto como quiera un pozo eso motiva viejo se avienta como rato en balde si ya volvemos con el video ya en pocos minutos y vienen los muchachos eso bueno y entonces que dicen un pozo? estamos aqui esperando a los invitados sorpresa que ya vienen por allá asomando por allá asomaron las barbas pero es mínimo no es como estamos en el salvador como 10 horas como salvadoreña hay en el salvador dicen que allá no pero yo no se dicen típicamente en que es hora salvadoreña hasta uno le dicen asi ya saben que uno tarda pues si usted dice te voy a llegar a las 8 en punto para hora salvadoreña entonces si dice usted sabe que tipo 9 ajá pero pero miren nosotros lo que hacemos es generalizar en esa hora pero dije que yo iba a trabajar por ahí en unos lugares que si no estaba yo 5 minutos antes de la hora fallece cuando se pasa ah no pues si pues si osea los patrones en todo en todo aquí en salvador no cumple con la hora y va a haber que todo trabajo mas formal si se cumple eso aqui nosotros pues si estamos informales muy informales como este vendedores este vendedores ambulantes ambulantes trabajo informal rutinario por ahí vienen ya asamando las barbas por ahí vienen nuestros amigos aqui pues esperen los videos porque vamos a hacer una 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 algo que se ocurra ocurrencia ocurrencia la ocurrencia de william las ocurrencias de william las ocurrencias de william claro entonces ahí pues y muchas gracias ahí a todos los suscriptores a los fans a los amigos ahí que están siempre al pendiente de la ocasión entonces ahorita pues ya están ya por llegar los muchachos y para no dejarles mucho mucho suspenso mucho suspenso les decimos ya que toma ajá dígale ahorita dígale usted si o les ponemos la cámara allá pongamos la cámara el cómo llama el salvador que ful elas buenas jajá ja No me dijeron nada ya. Hola criatura. Nosotras acaban de amanecer. ¿Qué onda? ¿Con la bravura? Ya que nosotros la agarramos al suave. Una vez toda la mañana esperamos unos babosos por ahí. Nosotras empezamos a hacer el esquíferas. Todas las tardes nosotras una vez que toda la tarde. El olvidado. Venimos por donde estamos todos. Pusimos vejigas y demás. Ya recorramos las besos. Nosotras también. Pero como estaba... Nosotras nos salió natural. Pero era otro rollo. Tienes razón haberte salido el canal. Es lo ocupado. Sí, atrasado. Pasa el hombre. Pasa el hombre. Igual que aquella... Por unos planes que tenía de trabajo. Sí. Como él está estudiando y trabaja en línea. Le cae todo ahí. Ahí se ve. Ahí se ve las clases que está tomando. Clases en línea allí. Lo que está inventando ahorita es pajas. De lo que siempre sabe. Varios el pollo. ¿Desde qué hora lo están esperando? Porque a las nueve casacas. ¿A las nueve casacas? ¿Desde qué hora? A las nueve casacas. Bien, bien, bien. La tina está chistada. La risa me dice todo. Mira, mira. Con los zapatillos que viene. Me voy a meter en el agua. Pasa, si no te vas a mojar. Pasa la moto, ahí no te vas a mojar. Se va a caer. Se va a caer. Y acaba de bajar como una subbomba. En el lomo. ¿Ustedes no quieren ver lo que vaya? Todavía no. Todavía lo quieren perdir. Se hagan a la carrera a grabar. Se hagan a la carrera a grabar. A no tener frustrado. No, allá está. Desde que nosotros estábamos trabajando, por eso no veníamos luego. Si regalos mandábamos. Ahí miren los vidrios. Comigándonos. Pues sí. Hoy hemos hecho de todo un poco. No, madre. No, madre. El nombre es desperdiciado el tiempo. Hasta haciéndole un menjurje también a las muchachas. De manteles largos. La guitarra. Para las mañanitas. Para bailar. Para bailar. Para bailar. Para bailar. Para bailar la criatura. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, Alexis. ¿Qué año trabajo? Vaya. Esto es como recompensa. Miren. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que sean dos. Que sean dos. Que sean dos, le digo yo. Todos, no. Miren. Si le creo, prima. Mira ahí entre el grupo. Quién es la chamana. La tina. La tina. La tina. La tina. Ah, pues sí. La tina. Quedó el puesto. La tina de que ella. Dice el grave. Dijo de que ella compra puros. Digue. Tigre. Que compra puros para algunas operaciones, hijo. Ah, no, hombre. Sí. Es que yo les pregunto esto. Porque estas hipotas tienen un mal del corazón. Están padeciendo bastante. Pero es nomás de amores. Un ajo, dale, hombre. Que lo masquen. Un ajo, dale. La tina de porra. La ruda, hombre. La tina locura. Es malo. Resal la pasión. Porque el abuelo de la pasada, no. No, porque van a escribir a mala persona, entonces. No, porque... No, no. Lo que me hicieron mierda me hicieron mierda. Lo que me hicieron mierda. Lo que se querían ir rapidito. Cállate, hombre. No, es que andaba enfermo. Pero nunca pensé que me iban una cabeza ahí a la del fondo. y nosotros nos queríamos ir para otro lado porque teníamos una onda y dijimos ahí de que nos íbamos a ir porque el hombre estaba enfermisimo, que no sé qué onda, ahí le gastaron un ajo y cae el tigre y el fin, le pasó o no? si es que era paja, no queríamos ir era paja, no era paja no, no te acordaba que ustedes estuvieron echando la cerveza y nosotros no hemos de vidrio no, le dedico a los cabales ahí me cortan este video ahí me cortan este video no tienes reba el bicho entonces ahí está en el video donde el tigre dijo la cerveza porque nosotros no tenemos entonces el ajo y la cebolla es bueno para eso pero ahí abajo ya no me haces ni de blu no me quedo, no me jodidos con el alma los bichos andan jodidos eso si es bueno el ajo vay alex vay alex es que yo ando cansado fuimos a la tigre es que este tigre como una bomba vi que bajó hace poquito vay alex vay alex es que este tigre como una bomba vi que bajó hace poquito vay alex vay alex es que este tigre ah no de latina es mas de latina es que esta es la primera grabacion que hacemos ahorita con tu canal ah pues es que este es otro canal no te dije por esto que es el otro rollo ah no 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 solo que allí yo no podia no tenia ni vos ni vos no tenia nada allí es mucho que te jodimos ah pues si va ah pues nos equivocamos hombre nos equivocamos no era que ustedes la roncha no hombre este si es que no me yo no tengo memoria ahorita estaba hablando pura pausada estaba pensando si con ustedes ya habíamos echado un par de videos pero no osea no pero no es que este se refiere a no con este canal primera vez y como vas a ir con la puerta mas grande osea y como tiene el canal? habea todas las dos y esta es que ha llovido la casa va despacito lento cuantos tenes, este bueno primero como que este para alguno chero que no te conoce el canal que te lo conozcan a ustedes bastantes el montonazo Bueno, la música nació así, con estos dos muchachos que siempre me hacen la música y me dijeron que hay que hacer música y hay que tirar música. Solo que con la música siempre tenemos una cuestión, porque todas las canciones están protegidas, con derecho de autor. Y porque no escriben sus propias canciones? Eso es lo que estamos ya... Va que ya metiste algunas, algunas por ahí? Unas propias. Ah, pues sí. Cien de una. De ahí se presta. No, las mentes avanzadas. Se me queda bien. Lo que pasa es que me te lo dijeron doble sentido. No, no, no. Es que yo me acuerdo la vez pasada que vos me dijiste. Quiere que uno no piense mal. Vos me dijiste que no sé si... Estabas componiendo una o ya habías echado una. Ya la compuesto. Ayúdenme a este tema porque esto nos saca de marco. Ya estuvo ya. Ya estuvo ya. Estaba en el horno. Esta sancochada la canción ya estuvo ya. De compuesto una. Propias? Propias. Una? No. Con tres. Le he compuesto una a El Salvador, al país. El Salvador. Otra... ¿Alguna de Incule? No. Es una de Incule. Pero más que todo es una dedicación que... Por allí a un fan me dijo escribirle una canción a una X Plus. Que salió una X Plus. X persona allí. Entonces me dijo que le hicieran una canción. Y se la hice. Ahí la tengo también. Ahí la tengo también. Y... A la República de Guatemala le dice la canción. Yo te voy a pedir que le hagas una canción a la cosita más bella del mundo. ¿A quién de ellas le damos una? A la que se pone en frente. Ajá. A la cabalga. La Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad. Acabo de acordarme. Mira, le tocara una a la tina. Mmm... Lo creo. ¿Eh? Ya ves que usted es el mal pensado. No. No. No, yo te preguntaba porque vaya un ejemplo. Algunos de los canales o las músicas naciones o las músicas. No dijo el nombre del canal. No, por eso. Es que usted diga el nombre ahí. Los músicos del campo que no entendés. Si usted quiere que se metan ahí a su canal. Ah. Ya me metieron allí. Ya me metieron allí. Oigala Yuri. Ah, la hiciste ahí. Si ya venía. A ver. A ver. Ya está. Ya está. No pues. Mira pues. Es que algunos que digamos que. Mira que los suscriptores entran y dicen. No van a jurgustar. Ah. Algunos que son nuevos que en el canal este. No, no, no conocen. Si, si. Es como a sierva. Van llegando unos. Ah. Entonces por eso te preguntaba para que si les gusta. Porque algunos dicen. Ah, le voy a echar. Me gustó el contenido. Otros no. Entonces por eso. Mira y algunos que dicen. A mí me gusta el canal de Beto. Me gusta. Entonces. Un poco los dos se mantienen. Y después ella se mantiene. Si, si. Es que mucho le haya llovido. Se le hace agua. Se le cuela. Ay, hombre. Ah, está bien. Mira pues. Ajá. Entonces. Este. Ah, pues mira pues. Antes. Por alguno. Para que no saben. Antes. Nosotros habíamos grabado. Andaba. Cuando dudo el flusco. Grabamos una vez como andaba ahí. No. Todavía no andaba ahí. Si, si. Y después grabamos como le decía el hielo. Cuerdas bucales. Si. Compose. 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 Te ayuda. En cuatro visiones estaba. Entonces. Ahí andaba el sereneno. Ahí andaba Bojo. Todavía andaba allá. Si, si. No, ya no. Este. Vos no andaba ahí todavía. Como que le decía este. Al Cidre le dijo que le diga. Al Cidre. Al Cidre me estaba contando. Ajá. Que dijo que. Si. A siete años. Este no te va a quitar el apodo. Ya. Ya se parece a alguien feo. No, pero al Cidre le dije también por Ñango. Al Cidre. Ajá. 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 No por eso. Entonces ahora. Este. Bueno. El sereneno. El Carlos. El sereneno. Cuando conocen algunos. Tiene su propio canalomba. Donde anda este. Vos tenés que presentar. Aquí a los vapores. Algunos que no los conocen. Este es Fernando el Niño de Oro. Apodado el Niño de Oro. Ahí estamos. Gracias. A los cabales. Muchas gracias. Que padre no es el. El canta. El le hace el repinto. Más de caso también. Pues ella la guitarra. Ajá. Y es vocalista también. Ajá. Es vocalista él. Ajá. Se le nota. Y también sabe la guitarra. Base de acompañamiento. Y también el bajo eléctrico. Acústico también lo sabe. Es bastante completo el dicho. Ajá. Ajá. Y hablando de. Al Cidre. Ajá. Ajá. William. 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 Santamaría. Sí, yo lo conozco. Es de chiquita. Ajá. Es de chiquita. Es de muy atrás. Ajá. Ajá. No, pero a este le echaron a uno. Porque me acuerdo que pasaban una moto. Ay, que puras penas la cansaban. Es que escollaron. Escollaron. Miren, ya lo abonaron. Una moto más. Ajá. 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 Camarógrafo nomás, camarógrafo. Él es el camarógrafo nomás. No, no le hace a la... va? No. Vaya, por si alguna nena le sabe. Fernando, William y esta de Talega. Cómo te conoces a vos aquí? Enrique. Enrique. Quique, Enrique. ¿Vos tenés cuantos años? 18. 18, ¿y vos tenés? 17. Es que él tiene... 13. Bueno, para abajo. Este creo que tiene 21. No aumentan. No, 20 tengo. 27. El número viejo, el número viejo. El número. Yo pensé que... Yo pensé que era el chiquito del canal. No. Es el chiquito. Es el chiquito. ¡No, no, no! Es el día amarillo. ¡Ay! ¡Yo pregunté por ti! Ehhh! ¿Vaya cantando el niño? Ajá. ¡Acappela! ¡Vaya acapela! No, 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 no... No, no, no... No voy a poner así como... No voy a poner así como el niño... No voy a poner a llorar ni igual a aquel que le pasó. ¡Eh! ¡Ya lloraba! jajaja se le alian las nágrimas acapella vaya acapella media media pero que acerquense esta muy lejos si se puede acapella acapella no con la guitarra si con la guitarra y ustedes quien es primera y segunda y tercera que van revueltos que van revueltos si yo voy a primera y el me a segunda y se ve en primera mete en segunda a el ya quisiéramos cantar en esa voz yo no se que es primera ni que es segunda esta aprendido el primero que canta cuando canta el otro y por que no meten latina al canal? puede cantar si una mujer bebe bien y asi como ella no hay programa con derecho de doctor porque ella le cambia la letra a la canción jajaja y hablan ingles y hablan ingles jajaja de la canción adiós de la canción que es el primer que es en la canción porque la cabeza